Esperamos a que ya piense. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a ayudar? Igual aquí está el micrófono y el que quiera preguntar. Dice, yo te doy una pregunta. ¿Listo? Bueno, cualquiera agarra el micro. ¿Lo prendo? ¿Listo? ¿Estamos a la idea? Buenas, somos del Colectivo de Comunicación Vía Coronilla. Mi nombre es Jasmín. Y de usted, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Valís Morales Alvarado. Soy orureña. He nacido en una comunidad de Oruro. Soy almara. Me nacido en almara. Tengo 20 años. Y estoy participando del segundo encuentro latinoamericano. ¿Por qué está participando? Como lo he dicho muchas veces, es principalmente la dignificación de la mujer. Que la mujer sea más fuerte cada día. Que las mujeres seamos más revolucionarias, más luchadoras. Que seamos más dignas cada día. Y sobre todo, que aprendamos a luchar por lo que realmente es la mujer. Tiene que ser valorada en todas sus características. Nada más no tiene que ser beneficiada ni humillada en ningún caso. ¿Usted qué piensa de las personas trans? Yo respeto, las respeto mucho. Porque tienen una lucha del día a día. Porque tienen una lucha constante. Porque actualmente tenemos una vida, estamos en una sociedad prácticamente conservadora. Hay pocos, no la mayoría, que respetan y aprueban esto. Yo las admiro mucho, las respeto mucho. Me parecen unas personas muy luchadoras. Que merecen ser respetadas por toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.